Esta es la segunda pregunta, ¿qué cosa llevar al ser uno? Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta? Igual, ¿no? Las épocas son distintas, los lugares son distintos, pero esto obviamente es subjetivo, ¿no? Esta es mi opinión, ¿no? No es evidencia científica. Definitivamente un estetoscopio. No siempre va a haber una aposta a un estetoscopio. No necesariamente tiene que ser un litma cardiológico. Yo aprendí a ocultar con lo que llamábamos en esa época chapita, que es los estetoscopios de 30 soles. Nunca, nunca, casi, diría yo, nunca me compré un litma, porque era caro en esa época, ¿no? Pero en retrospectiva creo que eso me desarrolló un poco más en la audición. Obviamente con un litma escucha mejor todo, ¿no? Pero si aprendes a desarrollar tu escucha con un estetoscopio simple, porque puedes ocultar muchas cosas. Obviamente el estetoscopio también sirve para medir la presión. No le sugiero que usen, ni siquiera en Lima, ¿no? Estos tensiómetros para... Hablo en posta, en centros, en emergencias, en hospital, ¿no? Quizá en casa con alguien tranquilo para monitorizar presión arterial. Sí, pero para ver un paciente enfermo mejor los de intenciómetro o de mercurio o los aneroides. Y bueno, lo que van a ocultar básicamente, pueden haber opiniones distintas, ¿no? Obviamente los cardiólogos le van a decir una cosa, los neumólogos le van a decir otra cosa. La opinión es que básicamente les va a ayudar bastante, más que todo, para la constación pulmonar, ¿no? Porque no van a tener muchas veces radiografía. Y ahí, a grandes rasgos, ¿no? Encontrar crépitos, con cantes, te va a decir para un lado. Obviamente, si bien la espero que todo el mundo o debe diferenciar. Pero, ocultar un soplo, lo que han aprendido en el hospital es algo totalmente... Normalmente son un centro de referencia, ¿no? Es raro que oculten un soplo por endocarditis, pero... Igual, ¿no? Si lo encuentran, lo escriben en su historia. Pero, ocultar en alguien que tiene tos, si tiene crépitos o tiene sibilantes, es un manejo totalmente distinto. O sea, si os cuentan un soplo en un paciente que viene por otra cosa, es lo que quiere ir al cardiólogo. O sea, tiene que hacer cocard, ¿no? No hay otra. Y muchas veces, a veces se confunden, ¿no? Y eso me trae, recuerdo la... ¿Cómo fue la décima? La semana, pues, ¿no? La décima me dice, doctor, y la reciente también. Hemos ocultado un soplo, ¿no? Pero se oculta en dos focos. En el foco aórtico y en el foco pulmonar. Ya, ok. Pero lo oculto y... Sí se ocultaba un soplo, pero cuando lo ocultabas con la campana, ya no. O sea, algo en el corazón. Y al final, ¿qué era? Era que lo que tenía es una... La paciente era una paciente con insuficiencia renal que tenía una fístula en la brazo izquierdo. Entonces, lo que ocultaba era la radiación del soplo de la fístula, que se ocultaba incluso hasta en el hombro, ¿no? Entonces, cuando se ocultaba el corazón con la campana, no se ocultaba el soplo. A veces se pueden confundir, ¿no? El diagnóstico de valvulopatía se conoce el bocardo. Bueno, ¿qué más? No sé si en todos los lugares habrá internet, pero definitivamente a mí me ha cambiado la vida tener celular. No porque... Por WhatsApp, porque no tengo WhatsApp, ¿no? Sino por el conocimiento, ¿no? A un clic, voy a buscar o resolver la pregunta que desconozco en ese momento. Y ojo, ¿no? No siempre necesitas internet porque puedes guardar documentos, que los puedes tener ahí para leer, y responder alguna duda o consulta que tengo, ¿no? En mi época no había ese celular, obviamente, ¿no? Y eso, que este es un iPhone antiguo. Pero tenía una laptop y no tenía internet, pero obviamente tenía algunos documentos los cuales podía leer. Pero si tienen internet, creo yo que en el lugar donde van a ir, les va a ayudar bastante. No, obviamente también se pueden conectar a su laptop, tablet, etcétera, ¿no? Pero para mí el celular, casi hago todo en el celular, salvo las presentaciones, ¿no? Porque se ve muy chiquito, trabajar en Excel, ¿no? Pero los documentos todos los hago ahí en el celular, ¿no? En el drive, ¿no? Probablemente no solo celular, los tablets o laptop les va a ayudar bastante. ¿Qué más? Yo diría ya también en esta época el saturómetro, ¿no? Pero no solamente vean la saturación, igual también la semana pasada. Todo lo enfoque en la saturación, ¿no? Pero no he visto un saturómetro que tenga este índice de perfusión. Pero la frecuencia cardíaca también ayuda, pero ojo, ¿no? En un paciente que no tiene fibrilación auricular. En alguien que tiene fibrilación auricular sí tiene que contar las frecuencias cardíacas. Y otra cosa que sí tiene casi todos los saturómetros es esta curva del pulso. Que en realidad es una utilidad, ¿no? En algunos pacientes hipotensos pueden ver que este pulso baja con la respiración. Y eso yo lo descubrí en la pandemia con un saturómetro más grande, ¿no? En la cual la curva se veía más grande. ¿Y qué era eso al final, no? Que estaba así y luego con la respiración bajaba y luego subía. Ojo, ¿no? Esa es la presión del pulso. Mientras más alto es que tiene una presión mayor. Mientras más bajo es que tiene una presión menor. Obviamente la mayoría tiene la presión igual y por eso ven las ondas iguales. Pero ¿qué les puede inferir que la presión está así y luego con la inspiración baja? ¿A alguien se le ocurre? Muy bien, Renato, ¿no? Es el pulso paradójico. ¿Qué indica? Bueno, ese paciente al menos me indicó que tenía un test masivo, ¿no? O el cósmico también, ¿no? Fue en la primera ola, en el 2020, ¿no? Y después lo he visto en algunos pacientes en este saturómetro, ¿no? Bueno, en este de la foto, sino el que tengo, ¿no? Que también cuando lo ponen en horizontal así, también tienen una curvita, ¿no? Claro que como es menos amplio, digamos, el espacio, quizá no se puede notar tanta la disminución, ¿no? Pero les puede ayudar para eso, ¿no? Y lo otro, y espero que no se ofendan, no es que lleven la serie de House. Volvió a Netflix, está de nuevo en Max o HBO Max. Bueno, hay memes también, ¿no? Que dicen, toma, se te cayó tu cerebro, etc. ¿Y a qué voy? A que en los últimos tiempos, ¿no? Se está actuando, no lo digo por ustedes necesariamente, me acuerdo inclusive, ¿no? Una práctica, creo que de internado o externado virtual, ¿no? Con el grupo de Nathalie, ¿no? Que justo probamos esto de la grabación de las visitas, ¿no? Cuando no podían, no los dejaban entrar a los hospitales. Entonces, la repregunta en las discusiones de los exámenes, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Ahora, en las discusiones de caso, realmente no sé si estoy hablando solo o... Ni siquiera por el chat, ¿no? Aunque sea, ustedes también escribían, ya. Los que no hablaban, etc., escribían por el chat y respondían, ¿no? Pero se ha perdido eso, ¿no? Las visitas también últimamente no responden, ¿no? Se quedan en silencio, ¿no? A veces por miedo, a veces por temor a equivocarse. Todo nos ha pasado, también en el interno, ¿no? Pero cuando estás ahí, ¿no? Las preguntas y las repreguntas, empieza a salir, ¿no? Lo que tienen ahí. Alguien que ha terminado una universidad, y peor, una carrera tan larga, de hecho que tiene algún grado de inteligencia. Solo que como que se estancan, ¿no? Como que se acostumbran o están en un status quo, ¿no? Y si ustedes no estimulan a su cerebro a seguirle preguntando. A veces ustedes mismos, ¿no? No necesitan que alguien les pregunte algo. Pero al final alguien que les va a preguntar a su paciente, ¿no? Entonces, estimular su cerebro, ¿no? Con varias cosas. Ya, quizás también, ojo, ¿no? No solo medicina, ¿no? Sino de otras cosas también, ¿no? Con cualquier cosa. Preguntas, exámenes también que pueden haber en internet. Es cuestión de usarlo y adquirir el conocimiento de cualquier tipo, como les digo. Pero cómo lo van a lograr ya después de la universidad, créanme que, créanme, perdón, que solo depende de ustedes, ¿no? Ya no es un examen que tienen que aprobar, ya no es un título que tienen que sacar o pasar el año, ¿no? Depende de ustedes. Pero si se quedan ahí, créanme que ya, quizás puedan prepararse para la residencia, aprobar, estar ahí, pasar. Y va a depender, ¿no? También a veces hay gente que tiene suerte. Pero al final, ¿quién sufre si ustedes no van aprendiendo en la carrera? Son los pacientes que ustedes van a atender, ¿no? Obviamente todo esto lo tienen que usar, me he dicho, para adquirir un conocimiento adecuado. No tratar o recetar o diagnosticar por lo que escucharon en el externado o internado a alguien. Sino por lo que leyeron, por lo que aprendieron. Ojo también, una fuente bibliográfica adecuada.